Hostia tío, no me lo puedo creer ¿Cómo se puede mejorar Los resultados del mercado Control de precios, intervención Impuestos y subvenciones Y regulaciones Vamos, el Chá Pero, 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 por Dios ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Pero qué economía es esta? Me cago en Dios ¿La economía de Chávez o qué? O sea Esto es, yo que sé Como si alguien me dice Carlos, ¿qué hay que hacer para ponerse fitness? Bueno, pues te lo voy a explicar Principalmente tres cosas Tienes que comer chetos Tienes que estar sentado en el sofá Por lo menos ocho horas Y luego, si ves así Cualquier cosa, en plan por casa Que tenga el más mínimo Peso o algo, no la levantes Bajo ningún concepto No hagas ejercicio, no te muevas Y así es como te vas a poner Fitness, pero tío Pero si es que dice las tres cosas Que destruyen el mercado Sule, dime algo Y luego de eso te examinan Es que sabéis qué es lo que pasa, gente Mira, en el fondo trato de darle un punto de humor Pero ahora mismo estoy cabreado, gente Os lo aseguro que estoy cabreado ¿Sabéis por qué? Porque un puto burócrata de mierda Es el que ha cogido Y desde su despacho En el cual No ha creado ni una sola empresa En su puta vida ¿Por qué me dices Si no hay nadie? No Estoy yo Y me está Bueno, pero hay que Pero es que ¿Sabes cómo me pongo con los burócratas, Andrea? Joder Bueno, continúo Con los pedidos, por favor Y yo con los burócratas, Andrea Son dos cosas importantes Ya te he dicho, Andrea Que cuando hablo de burócratas No me interrumpas, por favor ¿Eh? Y menos delante de los chicos ¿Eh? No me desautorices ¿Qué hago en día, gente? Andrea no me deja No me deja ¿Eh? ¿Habéis visto? Como al final la tibieza ¿Eh? Siempre Siempre sale Aquí Se blasfema De los burócratas con cojones Nada de medias tintas Gente, el problema es ese O sea, no han hecho una puta empresa En su vida ¡En su vida! En su vida Es que yo creo que Les pones a llevar la caja De una empresa Que ya funciona Y tampoco pueden Y son estos Los que te van a decir Cómo funciona el mercado Pero ¿Pero de qué estás hablando tú? ¿De qué está hablando usted, señor? Puto Glan Efectivamente, Glan Para eso me pagáis No, 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 no Es terrible Es terrible Voy a volverlo a leer, ¿eh, gente? Porque es que no doy crédito Andrea, te rogamos Que le dejes tumbar A los burócratas Y se voy Control de precio Yo tenía un profesor Que me daba clases online Y hablaba todo Él pedía sobre lo malo Que era el capitalismo Y un colega Activó el micro Y dijo Pues Amancio Ortega No es tan malo Y toda la clase Se lo comió Un héroe Un héroe Sin capa Máquinas de generar Pobres Como decía Milley Efectivamente, gente Los burócratas Son máquinas De generar pobreza ¿Por qué? Porque justifican Su existencia Cuando la pobreza Existe ¿Vosotros creéis Que una empresa Necesita que haya Gente pobre Para sobrevivir? Pensad sobre esto De verdad Vamos a reflexionar ¿El mercado Quiere que haya Gente pobre O quiere que haya Gente con buen Poder adquisitivo Para que todos Puedan permitirse Comprar muchos Bienes y servicios? ¿Quién cojones Se beneficia De la pobreza? Pensadlo ¿Quiénes sacan Beneficio Directo De que siempre Existan Pobres? Los burócratas Y los políticos El mercado No es que odia A los pobres Porque odia A esas personas Lo que odiamos Es la pobreza Porque impide Impide Que se desarrolle Todo el potencial Del sistema Por eso Luchamos Contra la pobreza Por eso Somos los que Acabamos Allá donde vamos Con la pobreza Ya sea África Ya sea China Con los miles De millones Que había Bueno Miles de millones No Había mil millones De personas Que estaban En la pobreza O muy cerca ¿Vale? No sé si eran mil Exactamente Pero casi En China ¿Cuántos son? Mil cuatrocientos millones O algo así Empresa menos rentable El Estado Por supuesto Necesitan Que no sea rentable Si el Estado Fuera una empresa rentable La propia dinámica Por la que funcionaría Haría que no hiciese falta Que fuese un Estado Sería una empresa más De servicios Sería una mega empresa De la que todos estaríamos Muy contentos Igual que lo estamos Con Inditex ¿No? Y diríamos Joder pues Sanitex Es la polla Porque pago un seguro Si me pasa algo Estoy cubierto Tal Carretera Tex Sería la hostia Porque Habríamos Ya estarían amortizadas Las carreteras Pagarías poco Las carreteras estarían bien No tendrían huecos De medio metro En el que incas el coche Y lo revientas Y así todo Gente Así todo Decían lo de África Porque hay muchos países En África Que son capitalistas Y tienen buena renta Per cápita Pues Sule Lo mejor que puedes hacer Y yo creo que de verdad Eres un buenísimo candidato Es contarles Todas las cosas Que has estado aprendiendo Este año Proyectos que has iniciado Que hiciste este verano Buscándote un trabajo Y que simplemente Le sirvas de inspiración Se cambian muchas más mentes Siendo un ejemplo E inspirando a la gente Que tratando de Sermonearles Y decir No, no, no Yo te voy a explicar Cómo funciona el mercado Que tú eres tonto Y no lo sabes Así no cambiamos La mente de nadie Sermonearles 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 Sermonearles